Con la invocación de la Virgen en el cañón, volteamos un avión a aproximadamente la actitud norte, a 500 metros de acá. Los días 7 y 8 de mayo, ATC organiza una maratón de 24 horas para recaudar dinero y objetos de valor para la guerra. En el programa por Malvinas, desfilan actores, deportistas, cantantes. En conexión con canales provinciales, también se hacen presentes figuras de la Iglesia. Aunque apoyan la recuperación de las islas, no hay lugar para políticos de la oposición ni para representantes de organizaciones gremiales. Realmente, señores, compatriotas, esto que estamos viviendo, quedarán los anales de la historia. Yo quisiera saber si en Inglaterra se hubiera hecho una convocatoria como esta, todos los ingleses hubieran acudido como han acudido los argentinos. Dudo que hubiera sido así. Realmente, repito, siempre me he sentido orgullosa de ser argentina. Y en este momento me siento mucho más orgullosa. Yo, señores, queridos compatriotas, daré hasta la última gota de mi sangre. Porque antes que nada no soy actriz ni nada. Yo soy argentina y me siento más orgullosa que nunca. Yo les voy a dar esto, que es una estola de visón que tiene un valor afectivo muy grande, que me regaló mi marido. Y que lo dono para que ustedes lo rifen, no sé cómo es el sistema. De subasta telefónica. Muy bien, entonces, para la subasta de ustedes, dono esta estola de visón con todo mi amor, con todo mi cariño. A ustedes, señores, lo único que puedo decirle, ¡Viva la patria! ¡Viva! Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Silvio Alberto. ¿De dónde sos? Misiones. Un misionero, un soldado más, en estas posiciones del batallón 5, que ya lleva 32 días en las posiciones. Estas son las posiciones. Posiciones que reciben, además del fuego naval de estas últimas noches, una constante lluvia, que ha hecho que estén todas inundadas. Lo cual, afecta o no afecta al ánimo. Sí, estoy contento. Siento muy bien. ¿Mojado, pero bien? Sí, mojado, pero bien. ¿Dónde estabas cuando empezó el bombardeo? El momento del bombardeo estaba en un pogón que hacíamos todos los colimbas, ¿no? Y todos con mis pies, ya estábamos tirados por tierra. Y ahí estábamos cerca de su patria. Y ahí estábamos cerca de su patria. Y ahí estábamos cerca de su patria. En elριщо, el general Menéndez, firma la rendición argentina. ¡No se rita! ¡No se rita! ¡No se rita! ¡No se rita! ¡Se va a acabar! 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 ¡ Sus palabras se escuchan por cadena nacional. Rescataremos la República. Reconstruiremos sus instituciones. Estableceremos la democracia sobre bases inconmovibles de equidad y de respeto. Y encenderemos como antorchas los valores más altos de nuestra argentinidad. Quien no contribuya a hacerlo será apartado y calificado de traidor. Llegamos al final de nuestro programa. Acuérdense que durante... ... 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